Y ojito al siguiente dato, porque para si ustedes saben que yo estoy haciendo el curso en inglés Desde que yo empecé mi curso en inglés O sea, yo soy la persona más feliz del mundo Porque de buena el inglés uno no necesita tanto Digamos, en mi caso en estos momentos a mí me llegan muchos correos en inglés Y yo antes no sabía inglés Ya trato de leerlos sin traducirlos, es un avance Obviamente todavía no entiendo todo, pero pasito a pasito Vamos ahí, vamos avanzando, no pasa nada Y me di cuenta que hoy en día el inglés es demasiado importante, parce Pero o sea, demasiado importante, tanto para lo profesional como lo personal Digamos, el 75% de los puestos de gerencia, si uno desea aplicar, necesita saber Con el inglés, aparte de eso, si tú deseas conseguir un trabajo Tienes el 44% más de probabilidades de conseguir un empleo sabiendo inglés Aparte de eso, puedes ganar un 30% más que una persona normal que no sabe inglés O sea, el inglés lo es todo Esto es una invitación para que aprovechemos el Open Week Que tiene Open English y, parce, tienen el 60% de descuento Clases en vivo, profesores nativos Ustedes tienen que aprovechar Yo lo estoy aprovechando y no hay excusas No importa la edad ni la experiencia El inglés nos va a sumar demasiado Así que el momento de aprender inglés es ya mismo Así que acá les dejo el link para que vayan Se inscriban ya mismo Aprovechen este súper descuento Y aprendamos inglés